¿Qué tal amigos? Yo soy el Chaka. Bueno amigos, desde este día empieza un sorteo cada semana en este canal. Así como lo escucharon bien, cada semana va a haber un sorteo de una tarjeta de 100 pesos para que les digan a sus amigos, para que se vengan a este canal, se suscriban y compartan cada semana una tarjeta de Google Play sorteada en este canal. Empezamos desde ahora. ¡Venga! 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 ¡Venga!